En presencia de la Presidenta del DIF Estatal, Adriana Hernández de Ortega, se llevó a cabo la premisión del Concurso Nacional de Dibujo Infantil y Juvenil 2012, Imaginando y Pintando, Nuestra Familia, Vamos Planeando, lo anterior tan solo en la fase estatal. Este concurso tiene como objetivo el que niños y jóvenes comiencen a planear su futuro, lo que quiere estudiar, en lo que quiere elaborar y la familia que quisiera tener. En la fase estatal participaron un total de 500 dibujos, de los cuales resultó ganador un dibujo por cada categoría de edad, las cuales estuvieron divididas de 6 a 24 años. En su intervención, Hernández de Ortega reconoció el trabajo e interés de todos los participantes e hizo un llamado a toda la ciudadanía para que estos trabajos sirvan de ejemplo y con ello se planee un mejor futuro. También pudieron plasmar en papel esas ideas, esos sueños, pero sobre todo esa esperanza, esa esperanza de cómo quieren, qué es lo que deseo para mi familia, cómo deseo ver a mi familia, que ese ejercicio, aunque no pintemos, debemos de hacerlo día con día. Para efectuar este concurso se tuvo la participación de las Secretarías de Salud, Cultura, Gobierno y Desarrollo Social y Regional, así como también la colaboración del Consejo Estatal de Población, Desarrollo Integral de la Familia, los Consejos Coordinadores Empresariales de Campeche y Carmen y la Universidad Tecnológica de Campeche. Con imágenes de Gerardo Vera para Tiempos Campeche, Verónica Astorga. Gracias.